Hola, espero que estén súper bien. Si es primera vez que te topas con uno de mis vídeos, me presento. Yo soy Lopreche y te doy la bienvenida a mi canal. One, two, three, fuck it! En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para mí. Yo diría que mi vida se basa en esto y es la ley de la atracción. Una ley que me ayudó a cambiar mi vida 100% y espero que también te pueda ayudar a ti. Y para no hacer un vídeo tan extenso, lo quise dividir en cinco rounds. En el primer round les voy a contar un poco acerca de mi historia y cómo es que conocí el secreto. Cuando yo era más pequeña, específicamente toda mi adolescencia, yo era una persona muy negativa y estaba en una profunda depresión. Me acuerdo que en ese tiempo yo no conocía lo que era el amor propio y me odiaba a mí misma. Sentía que todo lo que yo hacía estaba mal, sentía que todo lo que estaba en mí estaba mal y que nadie me amaba y que nunca nadie me iba a amar. Por lo mismo siempre me estaba haciendo daño o me escapaba de mi casa y tenía pensamientos muy feos todo el día. Pero cuando cumplí 18 años me enfrenté a una situación muy fuerte, una de las batallas más fuertes con las que he tenido que luchar. Y esa situación hizo que mi depresión esperara y me sintiera mucho peor. Pero recuerdo que fue en esa misma semana que pasó este evento catastrófico. Me puse a buscar en mi casa y a ordenar, Dios sabe qué. Cuando de repente me encontré este libro, El Secreto. Yo nunca había escuchado nada de esto, era la primera vez que me topaba con este libro. Y me llamó mucho la atención. Y obviamente como ya estaba tan mal, quería mejorar y empecé a leerlo. Y dije, ya, ¿qué pierdo con intentarlo? Que no tengo nada que perder, o sea, en verdad. En esa época de mi vida yo sentía que no tenía nada. Entonces era como, ya, lo voy a intentar y veamos qué pasa. Y al poco tiempo mi vida cambió para siempre y mejoró 100%. De hecho, aquí tiene una foto mía de cómo yo era esa niña depresiva, negativa, ¿qué les digo? Y luego de conocer el libro, esta es una foto que me saqué y que siento yo que representa perfectamente lo que este libro provocó en mí. Que fue como una alegría y un cambio para mejor 100%. Considero que nosotros vinimos a este mundo para aprender y en lo posible dar lo mejor de nosotros mismos. Y si nos pasa algo malo, no hay que echarse a morir. De cada cosa que nos pasa, uno tiene que sacar algo, aprender algo. Y tratar siempre de verle el lado bueno a las cosas. Pasamos al segundo ram. ¿Qué es la ley de la atracción? Bueno, yo se los quiero explicar cómo yo lo entiendo y en mis palabras, a lo mejor si les hace un poquito más de sentido. Y básicamente la ley de la atracción dice que todo lo que pensamos nosotros lo atraemos a nuestras vidas. Y es importante que entendamos dos cosas. Lo primero es que estamos todos conectados con el universo. Y lo segundo es que el universo está compuesto por vibraciones positivas y negativas. Que son atraídas por vibraciones similares. No sé si antes les pasaba que por ejemplo pensaban mucho en una persona. Y se subían a la micro, se subían al metro y van, les aparecía esa persona. O más cuático aún, que esa persona les manda un mensaje cuando están pensando en ella. Esto es un ejemplo muy simple para que se encuentren que la ley de la atracción existe. En el tercer round nos encontramos que claramente esto no es fácil. Porque según una cita que leí en el libro, a diario tenemos más de 60.000 pensamientos. Y la mayoría de estos son negativos. Entonces obviamente es imposible que tú controles todo lo que piensas. Porque son muchísimos. Muchísimos. Pero sí existen pequeñas acciones que podemos hacer a lo largo de nuestro día. Para que nuestra mente esté teniendo pensamientos positivos. Y respecto a esto, uno de los consejos que les puedo dar es que siempre esperen lo mejor. Y que hagas cosas que te hagan feliz. O sea, no esperes que, no sé. Si estás haciendo algo que no te gusta, obviamente tus pensamientos no van a ser como positivos. O los mejores pensamientos de la vida. Obviamente si estás haciendo algo que no es de tu agrado, vas a estar en un bad mood, por así decirlo. Y vas a tener pensamientos negativos. Vas a estar diciendo como, oh me carga esto, no me gusta esto, lo odio. Y eso obviamente no es bueno. El cuarto round es una cápsula muy importante. Y es que todos los pensamientos que tenemos generan emociones en nosotros mismos. Y en base a esas emociones que tú sientes en un determinado momento. Vas a hacer una acción. Y esa acción que tú hagas, te va a provocar un resultado. Por ejemplo, si tú estás teniendo pensamientos negativos. Obviamente vas a tener emociones negativas. Como rabia o pena. Y claramente vas a hacer una acción negativa. Lo que te va a traer un resultado negativo. Así que si estás haciendo cosas malas. Y estás pensando todo el día cosas muy malas. No esperes que te va a pasar algo bueno. O que vas a traer algo bueno. Versus si estás teniendo pensamientos positivos. El quinto round es el proceso creativo. O los pasos que debes seguir para lograr esto. El primero es, enfócate en lo que quieres atraer a tu vida. Y no en lo que no quieres atraer. Ya que el universo no conoce la palabra no. No, el universo no entiende la diferencia entre sí y el no. Hay que sacar el no de tu vocabulario. Porque el no es un limitante. Entonces si tú dices no quiero llegar tarde, no quiero que me pase esto, no quiero que no sé qué, no sé qué. Te va a pasar todo eso que no quieres. Y vas a estar atrayendo a tu vida eso que no quieres. Porque lo estás pensando. El segundo paso es visualizar y sentir. Los únicos límites existen en tu cabeza. El único límite eres tú. Y lo curioso de esto es que tu mente no tiene límites. De hecho si yo ahora te digo, cierra los ojos y piensa en un elefante rosado. ¿Qué va a hacer tu mente? Ahora deberías estar mostrándote un elefante rosado. ¿Por qué? Porque tu mente no tiene límites. Tú puedes pensar, puedes imaginarte lo que sea. Y tu mente te va a proyectar esa imagen. Entonces, ¿cómo utilizar esto a tu favor? Visualiza eso que tanto quieres y siéntelo como si ya fuera tuyo. El tercero es, toma acción. Actúa como tal. Tampoco esperes que esta ley es algo así como de Harry Potter. Y que tú piensas algo y magia llegó a la puerta de tu casa. No. Porque no es así. Tienes que tomar acción. Actuar como si el universo ya te lo hubiera entregado. Y el cuarto paso es que seas agradecido. De hecho la gratitud es muy importante para la vida en sí. Partiendo por cosas muy simples. Como por el simple hecho de que ahora estás escuchando. De que puedes ver. El hecho de que estás vivo. De que puedes respirar. Agradece por todas esas cosas que ya tienes. Y también agradece por todo eso que estás pidiendo. Por eso que tanto anhelas. Siéntelo como si ya fuera tuyo. Y dale las gracias al universo. Porque ya te lo entregó. Y bueno, averiguando un poquito más acerca de la ley de la atracción. Nos podemos encontrar que muchísimos famosos científicos, filósofos, celebridades. Han utilizado la ley de la atracción a su favor. Entre ellos encontramos a Will Smith, Lady Gaga, Albert Einstein, Oprah y mi favorito Jim Carrey. Y en la cajita de información les dejé un video muy interesante acerca de cómo Jim Carrey visualizó un millonario cheque y lo trajo a su vida. Si les gustó este tema y quieren saber más de la ley de la atracción, les cuento que existe un documental en Netflix que se llama El secreto. O también pueden encontrar el libro. Como ven, la ley de la atracción es algo súper extenso. Pero si les interesó este tema y les gustaría ver más videos acerca de esto, háganmelo saber en los comentarios. Espero que estén muy bien y que tengan una muy buena semana. Besitos y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.